Oh, el tiempo voló y ya nos vamos a Israel Tanta nostalgia, no sé qué voy a hacer No es el final, es el comienzo Gracias papás, por su apoyo incondicional Jajamein, maishibim y morim Por toda su atención Por mucho que nos vayamos a alejar Saben que nunca los vamos a olvidar Experiencias que pasamos se quedarán en mi corazón Esta amistad no se borrará Siempre permanecerá a la yesiva Agradecemos, nunca te vamos a olvidar Porque marcaste nuestras vidas por siempre Aunque sé que ya nos vamos a Israel Seguirás conmigo Fueron muchas experiencias Que no se van a olvidar Además esos recuerdos Que en nuestras mentes siempre van a estar La pandemia y los temblores De todo vimos pasar Por ingequeso marineros Nosotros sí inauguramos el Meidrash Ranas y conejos en Purim Cuernas acapulcos y esquiadas Encerradas Encerradas con las bancas Las escaleras lugar de refugio Atorada en el elevador La mordida en los cumpleaños La atención en Mahora Torah En casa de Jajam Shabbat No vamos a olvidar todo lo que pasó Woh- oh-oh-oh Y como olvidar las bandas son de lo mejor Woh-oh-oh-oh Mastercard y Garza Woh-oh-oh-oh Y pretzels y ruidito Chayuara Canchi siempre cantando Es Ray Levi en la patineta Moana es el paramédico oficial Y siempre estaba alerta, llama a la perfección King Salomón Chelito fan de Argentina Who's mi campeón del FIFA Yo era el brasilero Azkenazi récord en fantasy Chayo Sonana nuestro atleta Isaac Romano se acabó el humach Beto es explotantos cohetes Mis raj vasjeros de corazón Who's Víctor Romano, fan del sac, Cerbat es el boss Who's Herzog con la melena, Abud el dj Who's Nascaj es banday, muy nos cierra el midrash Benjamoy Hanono siempre estudiando Hop y Betech, amistad, ejemplar Víctor Nahmad, aguas con las legas Zaguriel, mi rey, y Edmond, Uber Black Yehuda, Turquía, haciendo las cuentas Eliyahu, Chayot, Nuestro Rush Inaj, es el psicólogo de todo el grupo Zid, Ilani, Adob, Aguit, Tavo Shabot, el nutritivo, sepa mi casa En el gym, Salame, el guitarrista Turquía, el israelí Suri, Kassi, Levi, y Bernando Aburmat con su city Guache está de escala en México Joshua organizando kibbutz Hensani, todo corazón Jonathan Hilu en el paracaídas Isaac Hilu, el madridista Mija, el Nahmad, es nuestro rebe Y cómo olvidar los dibujos de Atach Abraham, Michan y Matatov Han sido los comediantes Es que él y Sayad ya se fueron Se adelantaron para Israel Mosé, Mosé de fiesta en fiesta Siempre celebrando Y todos han sido muy buenos amigos Les deseo todo lo mejor Les confieso que no me arrepiento Todo lo que hicimos se disfrutó Oh, yo sé que nos veremos pronto No es un adiós Oh, yo sé que es una nueva etapa para todos Oh, y mucho les agradezco